qué tal amigos soy david obscura periodista y pintor en esta ocasión les muestro mi último trabajo de caballete se trata de unas flores realizadas en pintura acrílica sobre loneta montada sobre un bastidor de madera para esto realizar la imprimación del soporte con pintura vinil acrílica satinada de la comex de color blanco y posteriormente coloque pintura aguada en tono gris y verde para proceder a esparcir un fondo de color malva y blanco para dar la impresión de las hojas usé verde fluorescente de marca dalí en tanto de la marca politec verde hoja verde claro el color olivo que es el que predomina pero todo esto combinado con tonos de sombra café y amarillo medio el manchado fue realizado con verde seco y marrón con rojo ladrillo y algunas luces en blanco grisáceo para marcar las divisiones y dónde quedaría cada elemento para las flores amarillo medio amarillo limón sombra café verde olivo y verde claro tonos de color blanco al final en tanto para dar el efecto de las rosas de color melón usé el color naranja combinado con bastante blanco y alguna gota de color rojo fueron usados pinceles pequeños pues es un cuadro de 60 por 40 centímetros un pincel del 0 1 de 10 0 y 50 cerda natural y uno de cerda sintética marca rodan además el 6 y 2 de la marca conda 12 de barrilito y 4 de mecanorama casi al finalizar modifique un poco el fondo al colocar pintura malva con pinceladas de blanco lo que dio tonos lila la historia del arte nos muestra que muchos pintores hicieron cuadros de flores porque descubrieron las posibilidades de desarrollar diversas técnicas con combinaciones y contrastes además de que se puede evocar la sensación de alegría esperanza e incluso melancolía les aclaro que no me estoy comparando simplemente les menciono algunos de los pintores para que tengan referentes uno de los más destacados es vincent van gogh que en 1890 pintó su jarrón con lirios donde domina el amarillo limón de fondo y algo de amarillo ocre en el jarrón esto contrasta con el azul de prusia en los pétalos sin embargo sus cuadros más representativos son los girasoles otros artistas que pintaron florero son odilon rendón georgia o'keefe gustave klim que pintó en 1905 su jardín de flores claude monet con sus nenúfares en 1908 eduart manet en 1882 ramo de flores y amarillis de pied mondrian en 1910 gracias por escucharme soy david obscura les invito a seguirme en redes sociales y compartir para promover el arte y la cultura ah 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 a ah 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 Gracias por ver el video.